Novedades en el caso Rubiales. El juez que investiga el beso del expresidente de la Federación Hermoso cita tres jugadoras de la selección. Lo harán la próxima semana y el 2 de octubre por videoconferencia. Recordamos que la Audiencia Nacional mantiene imputado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por un delito de agresión sexual por el beso a la jugadora y por supuestas coacciones posteriores. El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que le propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial de Sydney y ha citado a declarar como testigos a tres jugadoras de la selección femenina, varios allegados a Hermoso y a dos peritos propuestos por Rubiales. Fuentes jurídicas han informado que el titular del juzgado central de instrucción número uno, Francisco de Jorge, tomará declaración el 2 de octubre a las compañeras de Hermoso y el 25 de septiembre a los allegados a la jugadora y a los peritos que acudirán a sede judicial para ratificar el informe aportado por la defensa de Rubiales ante la Audiencia Nacional. Algunas de las declaraciones precisan las mismas fuentes, se celebrarán por videoconferencia. Estas citaciones se suman a las del director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, el director de integridad, Miguel García Cava, la jefa de prensa de la selección femenina de fútbol, Patricia Pérez y la del director de la selección masculina, Albert Luque. Todos ellos comparecerán ante el juez el próximo 28 de septiembre como testigos. De este modo, según ha informado la Audiencia Nacional, el magistrado ya ha recibido, a través de la Embajada de Australia, gracias a la rápida colaboración de sus autoridades, el certificado del contenido de todos los delitos del Código Penal de aquel país en relación con los hechos investigados y que son aplicables en el estado de Nueva Gales del Sur.